Muy buenas tardes, señor Gonzalo Ramírez, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, señor Luis Felipe Arauz Cabalini, ministro de Agricultura y Ganadería, señor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA, distinguidos miembros del Cuerpo Económico Acreditado en Costa Rica, amigas y amigos, invitados, invitadas especiales, señoras y señores diputados presentes, señora ministra de Economía, presente también. El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, ICA, fue creado en 1942 en la ciudad de Turrialba, donde hoy se encuentran las instalaciones del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, organismo especializado en agricultura de la Organización de los Estados Americanos, OEA. El origen del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas se remonta a la idea básica de creación de un Instituto Interamericano de Agricultura Tropical, contenida en la resolución número 16 de la primera conferencia interamericana de agricultura celebrada en Washington en 1930. Su forma y existencia derivan de las disposiciones tomadas por la Comisión Interamericana de Agricultura Tropical, de modo que el ICA nació como entidad, como objeto de estimular y promover el desarrollo de las ciencias agrícolas en las repúblicas americanas. Desde su creación como centro de investigación y enseñanza agropecuaria, el Instituto ha venido ampliando progresivamente su alcance, programas y actividades y ha ajustado su estructura de manera que corresponda a los requerimientos de la cooperación técnica necesaria para apoyar los esfuerzos de los gobiernos de los Estados miembros en la promoción del desarrollo agrícola y el mejoramiento de la vida rural. De esa manera, se introducen cambios de significación importante en la estructura del Instituto con una modificación a su ley en el año 79. Con ello, se consolidan y amplían sus propósitos de estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural. El ICA y el CATIE han marcado la ruta de mejora en el sector agropecuario nacional, regional e internacional, labor que en nuestro país también es compartida por las escuelas de agricultura de la región tropical húmeda, EAR, creada por Ley 7004 del 29 de septiembre de 1986 y por el INTA, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, creada en Ley 8149, adscrito al MAC a partir de noviembre del año 2001. Sin duda alguna, el ICA viene a ser un medio trascendental para el cumplimiento de la llamada Agenda 2030, construida a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en cuanto a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Sobre este particular, ha indicado la Defensoría de los Habitantes en su informe anual del periodo 2015-2016, que este objetivo plantea dos ejes de trabajo para los Estados y para la comunidad internacional. Por un lado, garantizar el derecho humano a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de todos los habitantes del planeta y, por otro lado, crear condiciones para la sostenibilidad de la producción agropecuaria, incluyendo la corrección de las distorsiones y disfuncionalidades de los mercados internacionales de los alimentos. El derecho humano a la alimentación está contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación adecuada y a una mejora continua de las condiciones de existencia. A su vez, el Comité afirma que el derecho de una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación y al disfrute de todos los derechos humanos por todos. Aprovechamos este espacio también para hacer referencia a algunos datos del Censo de la Pecuaria para Costa Rica en el año 2014. Cabe señalar que el total del área que se destina en las fincas a tierras de labranza y a cultivos permanentes es de 544 mil 647 hectáreas, lo cual equivale a un 22,6 del territorio nacional. Ese censo indicó también la reducción a 167 mil hectáreas, la superficie utilizada para la siembra de cultivos anuales. Este tipo de cultivos tiene la característica de poderse sembrado y cosechado una o más veces en el año agrícola. El Censo de la Pecuaria de Costa Rica del año 2014 marca una pauta con respecto al último censo previo que fue en el año de 1984. La preocupación de la variación que hemos tenido en el paisaje agrícola costarricense es motivo de preocupación para instituciones de investigación que hacen ciencia e innovación como es el CATIE, como es el ICA y la EAR y es preocupación permanente también de autoridades del gobierno y del grupo de diputados y diputadas de la República. Este censo indica que a comparar datos del año 84 al año 2014, en arroz hemos retrocedido en un 32,3 por ciento de la superficie dedicada a la producción de arroz, en frijol hemos retrocedido en un 52,1 por ciento en producción frijolera en algunas partes del país y en maíz hemos retrocedido en el plan de 30 años en un 73,1 por ciento en la superficie dedicada al cultivo de este importante nutriente, de modo tal que la tarea a cometer es gigantesca y allí tenemos que darnos las manos unos a otros. A su vez, indicarles que esta preocupación también la recoge el Papa Francisco, en su encíquica papal definida Laudato Se, alabado seas. El Papa Francisco ha destacado como la cultura del descarte, afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Esta aseveración va ligada a la desigualdad y al desperdicio de alimentos que demitifican una escasez de alimentos por el crecimiento demográfico. Al respecto, indica el Santo Padre, pero si bien es cierto que la desigualdad y la distribución de la población y los recursos disponibles crean obstáculos al desarrollo y al uso sostenible del ambiente, debe reconocerse que el crecimiento demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario. Culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Se pretende legitimar de algunos, por parte de algunos, este es un modo de no enfrentar los problemas. Se pretende legitimar, perdón, así el modelo distributivo actual donde una minoría se cree con el derecho de consumir con una proporción que sería imposible de generalizar porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo. Además, sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen y el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa de los pobres. De estos temas, nada les es ajeno al actuar del ICA y sus colaboradores. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos muchos años más, pues la semilla ha caído en tierra fértil en el caso del ICA. Señoras y señores, muchísimas gracias, muy buenas noches.